Muy buenos días. Inicia el programa de los viernes del recetario del doctor Guerrero Heredia, el recetario del doctor José Ramírez, el recetario del doctor Guillermo Santana. Santana Peña. Peña. Me quedé pensando en el Peña y me enchivé. Eladio, ¿cuál es tu apellido? Hernández de la Rosa. Hernández de la Rosa y Guerrero Heredia. Y una servidora, Lidia Soto, con ustedes. Lidia Soto Guerrero. Lidia Virginia Soto y Guerrero. Y nosotros hoy le traemos un plato muy fuerte. Le traemos un plato muy fuerte porque es un tipo de cáncer muy frecuente, más frecuente de lo que nos pensamos. En República Dominicana, frecuentísimo. Y la buena noticia es que es un cáncer que lo podemos prevenir y detectar temprano. Y una vez que lo detectamos y se toman las medidas para resolverlo, podría yo decir, José. Sí, sí, para actuar en consecuencia. Para actuar en consecuencia. Y es el cáncer de colon. No, perdón, pulmón. ¡Ah! Pulmón. ¿Por qué razón, pulmón, Lidia? Porque esta semana se celebró el Día Internacional de Cáncer de Pulmón. Y tú no viste la mala fe de yo decir cáncer de colon. No te seguí, es que tú y Héctor con esa comunicación avanzada que tienes. Todos los que nos estaban escuchando estaban pensando en cáncer de colon. Claro. Porque, como yo dije, se puede prevenir. Y ahora se entra en su atención. Está bien. ¿En qué? Perdón. Cáncer de pulmón. Perdón. Cáncer de pulmón. Que el doctor José Ramírez nos va a explicar por qué no solamente los fumadores deben de pensar en cáncer de pulmón. ¿Es así, José? Así mismo, ¿eh? Pero antes de eso, nos gustaría hacer algunos comentarios, si ustedes están de acuerdo. Pero, por supuesto. Con el tema, sobre todo, de los últimos seis meses, que es el tema COVID. ¿COVID? ¿Qué es eso? Bueno, la infección viral, la pandemia viral que está azotando al mundo entero. Ahora mismo estamos en una segunda ola. ¿En una segunda ola aquí en República Dominicana? De eso quiero hablar. En el 1918 pasó lo mismo. Yo te quiero escuchar. Eso es lo que quiero hablar. O sea, señores, si ustedes se revisan las historias de toda la pandemia, sobre todo del ámbito respiratorio, sobre todo esta última, que es la que tenemos más reciente, que es la... No, no. Hay también la... La de la gripe aviar. Exacto. Hay dos. Pero sobre todo la del 18. Señores, son dos oleadas. Y por una cosa sencilla. La primera disminuye. El primer ritmo de infección disminuye porque la gente toma sus cuidados. Se extrema la gente. Se extrema. La... El... El... Diríamos el porcentaje de infectados disminuye. Pero todavía, todavía en ningún país del mundo se ha logrado lo que se llama la famosa inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Que la mayoría de gente de un país... Tenga anticuerpos. A través de una infección. Que es la única vía, señores. Es la única vía por la cual una infección de esta magnitud va a ir desapareciendo. O sea, que el tema del confinamiento, señores, no detiene ninguna infección. Ahora ustedes dirían, ah, pues entonces no hagamos confinamiento. No. No, no, no. Porque lo que busca el confinamiento, señores, es que los hospitales, las unidades de cuidado intensivo, no se abarroten y se salga de control. Y que los médicos no se agoten. Y que haya médicos. Porque yo vi al chat de nosotros, Lidia, un artículo interesantísimo que tú mandaste hace dos o tres días de la clínica Mayo de Minnesota, uno de los hospitales más importantes del mundo, que tienen ahora mismo una escasez de médicos. Exacto. Porque un porcentaje X, no recuerdo, tú me dirás, ¿está infectado ahora mismo por el COVID? Sí, casi en ese momento, infectados, no quiere decir que enfermos, había casi un 90%. Eso es un número. Eso es un numerazo. De esos enfermos, 900. Pero decían también que 900 enfermos, pero las unidades de cuidado intensivo estaban llenas. Eso es. Eso es lo que te digo. O sea, que ahora mismo, señores, no nos debemos ragar la vestidura. ¿Con qué? Están aumentando los casos. Eso es lo que iba a pasar. Y además que... Eso es lo que iba a pasar. Eso es lo que está pasando inclusive en China ahora mismo. Japón. Y entonces... Corea. Santana. Guillermo, Guillermo. Pero este es Guillemira. Puede decirme Guillemira. Una gente que uno quiere tanto, pero uno a veces le quiere decir Guillemira. Tú no viste que yo quería decir Guillemira. Te voy a decir Guillemira, entonces. Dime Guillemira. Y la gente me va a decir así. Doctor Guillermo Santana. Guillemira. Me gusta tu blusa. Gracias. Vinimos con mi nada. Yo quiero preguntarte algo. ¿Es el uniforme de hoy? Sí. Me lo hubieran dicho. José, entonces... Entonces eso está sucediendo en Corea, China, Japón, Europa. Europa. Si eso era lo esperado, entonces no tenemos que preocuparnos. Sí. Sí, hay que preocuparse. Lo interesante de esto es, porque están tanto atacando, ya que el gobierno tiene controlado el COVID, definitivamente que sí, que quiten el toque de queda. No. No, no, no. Por favor, Guillermo. Y no se quita el toque de queda, porque viene rebrote. Viene rebrote obligatoriamente. Lo que pasó anteriormente, que fue en lo que fallaron el gobierno anterior, que en vez de estar dando dinero para poner publicidad de salami, para campaña, no le metieron dinero al COVID, que es lo que está haciendo nuestro presidente. Entonces, no se puede quitar el toque de queda, porque está controlado. Hay camas, hay ventiladores, y hay personal médico que se capacitó para eso. Yo quisiera preguntarle, ustedes que tienen cercanía con nuestro ex compañero de cabina. ¿Quién? Que ahora es director del Servicio Nacional de Salud. ¿No, él no coge el teléfono? Él no coge el teléfono. No. Este, solamente a José Ramírez. No, a final del día, siempre el coge el teléfono a final del día. Mario Lama, responde los mensajes, pero no de una vez, porque tiene 400 mil. Tiene 70 mil cosas. Tiene que entender, Lola, habrá realmente él, no habrá hecho caso él, de hacer el equipo de cuidando al cuidador. O sea, porque hay un volumen inmenso de médicos que están colapsando. Entonces, necesitan que personal de salud mental acompañe a esos médicos. Mario Lama, te hemos ofrecido un servicio a la Sociedad de Psicología Clínica y el grupo de psicólogos. No lo viralata que tú tienes ahí en salud pública, en salud mental, que simplemente lo que son robullosos. No sin ofender. Sin ofender. Sin ofender. Lo ofendí, lo ofendí. Claro. Le diste duro, Mario. Retira lo dicho. No, 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 no. Y además son colegas. Yo nada más quisiera que Mario estuve aquí. Borro lo que dije, borro lo que dije. ¿Lo borraste? Sí, lo borré, lo borré. Levanta tu mano derecha. Escúchame que te interrumpí. Entonces, volviendo a la segunda oleada, para que el público no se nos desoriente. Rebrote. 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 Señores, estamos en una segunda. Oleada, me gusta lo de oleada. Estamos en una segunda oleada. Para que la gente lo entienda. En todos los países del mundo está ocurriendo, va a ocurrir, está ocurriendo aquí. ¿Va a ocurrir o está ocurriendo? Está ocurriendo. Ok. Nosotros tenemos la oportunidad que nuestro rebrote. Definitivamente tenemos un aumento del número de casos. Entonces, perdón, que nuestro rebrote no sea tan fuerte como pasó en Europa. Exactamente. Que abrieron y la gente, es que no, de noche a las fiestas la gente no se cuida. No, es que aquí abrimos de día y de día. Es que de día, Lidia Soto, estamos trabajando, nos estamos cuidando un poquito más. De noche, cuando tú te ves el par de tragos, tú no te cuidas. Entonces. Y la gente entiende, es que se pega porque no se guarda distanciamiento, no lavamos menos la mano, no usamos mascarilla. El mensaje del doctor José Ramírez, cirujano oncólogo, en el día de hoy es, no bajemos la guardia. No se puede bajar la guardia. Sigamos usando la mascarilla, ponte la tuya, José. Sigamos usando la mascarilla, mantengamos el distanciamiento social, lavémonos las manos. A mí me dicen exagerada, porque yo siempre tengo mi doble mascarilla. ¿Cuántas veces tú te lavas las manos? No, yo ando con alcohol y con manita limpia. Óiganme, señores de LAM, mis amigos Pavel, Anubi, sí, manita limpia, estoy diciendo el nombre por aquí. Que no debe, que no debería, porque tenemos por ahí una gente que ya está con nosotros, casi. Ah, bueno, pues entonces cambiaremos, cambiaremos. O podemos tener los dos. Gel, desinfectante. Podemos tener los dos. Entonces, la higienización de las manos, el distanciamiento social, mascarilla, 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 mascarilla. Me parezco a Héctor. Sí. Mascarilla, mascarilla. Todo el mundo solo que ha demostrado que ha dado resultados. Hasta en esa pandemia que tú mencionas del 1918, vemos fotos de personas usando mascarilla, porque los virus respiratorios se transmiten por las vaporizaciones, por el aire, por la salivita que se emite cuando hablamos, cuando respiramos, al toser. Podemos cantar. Pero simplemente con hablar, simplemente con hablar, hasta en las lágrimas. Si usted le llora en el hombro a alguien y porque le dio una mala noticia a Eladio de que me voy para Nueva York y no vuelvo hasta febrero, esta persona que llora y le pase la mano a Eladio le puede contagiar si te toca cerca de tus ojos, si te toca cerca de una vía de entrada. Entonces, señores, vamos a exagerar las precauciones. Exagerar las precauciones quiere decir que tú que me estás escuchando, que tienes entre 18 y 32 años, que ya estás harto de no salir de noche, que ya estás harto de no estar en tu bonche con tu grupo. Y que vive en una casita, donde hay solamente dos muebles y la casa está partida en dos y tú te harta de estar ahí. Exactamente. Por favor, piensa que tú te puedes infectar y no sentir nada, pero le puedes llevar ese virus a un vecino, a tu jefe, a tu suegro, que sí pueden estar en riesgo y que sí pueden estar en peligro. Entonces, nos vamos a cuidar. Ay, eso es algo que los dominicanos que tenemos que entender. Tranquilos, señores, no hay por qué alarmarse. Estamos en un rebrote. Exacto. Van a aumentar el número de casos. Lo que queremos es que no se sobrepasen las emergencias, ni las camas de los hospitales, ni las camas de intensivos. Porque esos jovencitos que infectan a un mayor, ese mayor sí puede necesitar hospitalización y sí puede necesitar una unidad de cuidados intensivos que no queremos que se llenen. Hay una población en este momento target, o sea, dirigida, que puede ser infectada de manera masiva. La misma. La misma. La misma. Sigue siendo lo mismo. Eso no ha variado. O sea, lo que se sientan todos los domingos en el malecón del Santo Domingo Este y de aquí del distrito, todo ese grupo de personas, ¿son grupos vulnerables o son la creencia que tienen los jóvenes de que a ellos no les da el virus? Sí, a ellos, ellos pueden contagiarse con el virus. Y lo que estoy diciendo es que puede que se contagien y que ni cuenta se den. Pero pueden llevarle ese contagio, pueden contagiárselo a alguien que sí sea vulnerable, susceptible a que el virus le dé de una forma agresiva, que necesite ingreso y que necesite más que un ingreso, que necesite una unidad de cuidados intensivos. Entonces, es una política que nosotros los dominicanos no la entendemos, es cuidarme yo por amor a los demás, no solamente por amor a mí, por amor a los demás. Yo me voy a cuidar para que no le dé a Olga porque Olga tiene bebé. Olga tiene niños pequeños. Y vive su mamá con ella. Ah, pero el triple entonces. Exacto, exacto. Su esposo es un hombre joven igual que ella, pero... Ustedes sí saben de Olga, ¿y qué? Seguimos. Entonces, entonces, practicar la política de amor al prójimo. Ok. O sea, yo me cuido yo porque yo me tengo que cuidar yo porque a mis 27 años... Se entiende eso. Yo me tengo que cuidar. Pero la receta tiene 16. Es que yo entré muy joven. La receta tiene 16. Es que yo entré muy... Ah, espérate, José. El recetario, el recetario. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Eso fue en un pasado. Bueno, pero tengo 16 educando en salud. Tengo 16 educando en salud. Lo que pasa es que yo tengo 27 años cumplidos, José. Cumplidos. Oye, y tú sabes que Lidia ha sido fiel a revelar esa edad. Ella, yo no sé desde cuándo, está... A nadie le importa desde cuándo yo tengo 27. Nunca crece porque siempre son 27. Y, señores, para terminar entonces con este tema, que oía yo ayer unos comentarios. No, que el confinamiento no ha funcionado. Que no ha parado la pandemia. Que no la va a parar. Pero no la va a parar, señor. El confinamiento no va a parar la pandemia. Si no ha parado en Nueva York, en Francia, en Italia, por favor. Lo que queremos es que hayan infectados controlados en el número. Eso es lo que se quiere. Porque la pandemia va a ir sola. La vacuna va a ayudar un poquito, pero eso va a ceder solo como es la historia de todas las pandemias de virus respiratorio del mundo. Eso se va a ir solo. Que en ese sentido, los chinos, los asiáticos, siempre han tenido esa problemática. Porque siempre veíamos a los asiáticos con mascarilla. Y uno se preguntaba... Bueno, porque ellos tuvieron dos epidemias en los últimos años. Además, sí. Ellos arrancaron a utilizar la mascarilla y se quedaron con ella a partir de la fiebre avial. Exactamente. Yo te voy a decir algo. Yo estuve en Corea hace... Es así. Exactamente para esta época. Cuando ya estaba... Es una época mala. De hecho, ya en el avión, de retorno a Shanghái, Nueva York, ya venía mucha gente con mascarilla. Y yo, bueno. Uno los veía y pensaba que era exagerado. Y realmente, en Corea, por lo menos el 70% andaban con mascarilla. ¿Dónde? Oye, Guillermo. ¿Dónde? En Corea, Corea del Sur. Del Sur. Es donde más la gente se quita la vida. Donde hay mayor exigencia en términos educativos. ¡Wow! Y la gente llega a unos extremos... Frustrados. ...que es altísimo los niveles de gente que decide quitarse la vida. Entonces, recuerden que si la virulencia es menor, si usted tiene menos virus que entra en su cuerpo cuando usted adquiere la enfermedad, este virus le va a dar más suave. Exacto. Por eso, si usted usa la mascarilla y el que está frente... ¿Cómo no? Repítame eso de nuevo. ¿Cómo fue? La virulencia. Muy importante eso. El grado de virus que entra en tu cuerpo. Que me infecta. Que te infecta. Exactamente. Es menor si tú estás usando la mascarilla. Porque como viene en las gotitas de saliva, en las gotitas de aire... Ah, pero espérate, espera, espera, espera. Que hay una contradicción. Pero yo uso mi mascarilla, tú la estás usando, ¿y cómo es que yo me voy a infectar? Tú te vas a infectar porque a cada rato tu mascarilla se baja de tu nariz. Sí, te la tienes que infectar, exacto. Entonces, tú tienes que ponerte la mascarilla por debajo de los lentes y apretarte esta cosita de aquí arriba para que no se te baje la nariz. El metal. Inclusive tú, el artículo que tú enviabas, Lidia, dice que se supone que la mayoría de médicos en la clínica Mayo que se infectaron fue el momento del almuerzo que se quitaban sus mascarillas. Exactamente. Y intercambiaban con sus compañeros. No, de hecho es así. Y Mayo Clinic publicó ese artículo, pero en el hospital donde trabaja mi hija, en Texas, pasa eso mismo. ¿A poco tu hija es médico? Sí, trabaja en un hospital donde entra todo el mundo al área de almuerzo y todos se quitan confiadamente la mascarilla. Exactamente. Mi hija almuerza en su cubículo, lo que pueda almorzar rápidamente, sin quitarse por mucho tiempo la mascarilla. Sin tener contacto. En su cubículo. Porque además, mira, Guillermo se bajó la mascarilla. Acabo de tomarme un traguito de boli para dentro. Pero una cosa, la menor cantidad posible. Este es un virus, yo no diría oportunista. Mira, ¿tú no ves que yo salgo a tomar agua? Yo me paro ahí en la puerta a tomar agua, porque yo no me quiero dar el chance de que el virus que salió de la nariz de ustedes, porque ustedes tienen virus, ¿ustedes creen que no? Segurito que sí. Ustedes tienen virus, entonces yo no me quiero dar el chance de que el virus que salió de la nariz de ustedes me atrape a mí, yo salgo a tomar mi sorbito de agua allá afuera. Lidia, Lidia, doctores, entonces, ¿en qué momento nosotros creamos los anticuerpos que nos van a proteger de este virus? ¿Eso no es posible? Sí, eso es posible. Explíquenme eso entonces. Lo primero es, yo quiero que José te conteste esa pregunta, pero lo primero es que este virus, póntelo debajo de los lentes, lo primero es que este virus no sabemos, no tenemos a ciencia cierta, el conocimiento de su comportamiento, no lo tenemos. Fíjate que se está hablando de casos de reinfección. Hay muchas respuestas todavía pendientes, muchas respuestas pendientes. Se supone que tú vas a tener anticuerpos cuando te infectes, pero lo que decía Lidia ahorita, puede ser que todos nosotros nos hayamos puesto en contacto ya con ese virus y que hayamos desarrollado una enfermedad muy leve, muy leve, ¿entiendes? Y que nuestro sistema de defensa haya logrado combatir esa pequeña, por eso es lo importante de la mascarilla, que si a ti te llega una pequeña cantidad de virus, ese virus claro que se va a replicar dentro de tu organismo, pero tu sistema de defensa también es capaz de destruirlo y de atacarlo. ¡Eva de aquí! Inclusive ese es el mecanismo de acción de la vacuna, es crear, ¿entiendes? Anticuerpos. Entonces, la inmunidad de rebaño es cuando la mayoría de gente tenga contacto con ese virus y desarrolla anticuerpos y que el virus se va a quedar por siempre. Endémico. Señores, la pregunta, tú que eres una experta, Lidia, en prevención y todo eso, ¿todos los años los mayores se aconsejan que se vacunen contra la influenza? Así es. ¿Ha desaparecido la influenza? No. No, ni va a desaparecer. Ni va a desaparecer. Pero la tenemos en un control con su vacuna. Con su vacuna. Y muere muchísima gente todos los años de influenza. Pero la cantidad de gente, sobre todo de personas mayores que vemos en intensivo, con neumonía, con descompensación cardiovascular, por la influenza. O sea, por la gripe. La cantidad, la cantidad por la gripe. Sí, sí, sí. Por la gripe. Por eso hay que vacunarse, señores. Ustedes, Guille, que son unos viejitos. Ismael, que es un ancianito. Desde que llegue, yo estoy de primerito ahí buscando la vacuna. No, la vacuna es la influenza. Yo estoy vacunado hace tres años y ahora me toca, semana que viene, viene el refuerzo anual. La influencia es anual, exacto. A todos mis empleados y aparte llevan sus familiares. Es un día de vacunación en mi consultorio. Excelente. Un aplauso. O sea, tus empleados y los familiares. El tipo del Ministerio de Salud llega allá a las nueve de la mañana y lo ponemos en una oficinita. Oye, felicidades. Vacunamos a todos los empleados y aparte durante todo el día van llegando los familiares de nuestros empleados y mis familiares. Mira, y tú me puedes poner en contacto con esa persona porque para las secretarias que trabajan con nosotros, que no tienen, tú sabes, ese acceso sería una maravilla. Pero. Vamos a hablar de eso fuera del aire porque hoy el tema. Ustedes casi te gaguea, pero continúo. El tema de hoy es cáncer de pulmón. Entonces, antes de entrar al tema, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cuándo darle a una persona la noticia de que tiene cáncer de pulmón? O del que sea. O del que sea. Realmente, usted, doctor especialista en ese mundo, ¿realmente se le puede dar la noticia a una persona un fin de semana, un viernes? Después de la pausa, ah, no, él lo puede contestar ahora. Ay, es que yo le veía los ojitos a Isidro y yo pensaba que era, yo pensaba que era que ya, pero no. Vamos a la pausa.